Bien, continuamos en este quinto tiempo, tenemos un invitado especial, ha sido presidente del club San Sebastián, directivo también de ese club, sabe lo que es ganar, sabe lo que es llevar un club y lo que representa llevar un club como el San Sebastián. ¿Qué te ha parecido Jaime? Me refiero a Jaime Rodríguez. ¿Qué te ha parecido Jaime? Este torneo y esta nueva modalidad de este año que tiene con un solo refuerzo, además de que eso hasta el momento tiene a San Sebastián con un récord de 0 y 3 en la temporada. Pero en sentido general, ¿qué te ha parecido la nueva modalidad y el desarrollo del torneo? Bueno, es una modalidad que tiene sus pros y sus contras. Dentro de los pros tiene que los nativos se destacan más, tienen la oportunidad de destacarse más. Dentro de los contras es que el público pierde la oportunidad del atractivo de dos refuerzos. Yo particularmente era partidario de que se quedaran con dos refuerzos, pero bueno, fue lo que se decidió y la verdad es que no ha hecho merma en el torneo porque toda la jornada ha sido a casa llena. Y creo que, como dice mi amigo Julián Suero de la capital, los torneos superiores de las provincias se han convertido en las nuevas patronales de las provincias. Es el evento que más aglomera a personas en las provincias en la República Dominicana, los torneos superiores, incluyendo obviamente el torneo superior de Espaillat. Hasta el momento, los resultados que van, el standing, ¿te ha sorprendido? ¿Has visto que ha afectado más a un equipo que a otro esta decisión de solamente tener un refuerzo? Bueno, uno diría que ha afectado más a San Sebastián porque tiene 0 y 3, pero yo no creo realmente. Creo que ha sido otra la circunstancia que nos tiene a nosotros con 3 perdidas y 0 ganado. Creo que lo que es igual no es ventaja, como dice el adagio popular. Y realmente creo que, independientemente de que no estuve de acuerdo con la medida, vuelvo y repito, ha sido favorable para que los jugadores nativos se destaquen. Principalmente porque San Sebastián ha sido considerado siempre como un equipo que ha trabajado mucho en su base y tiene un buen material nativo. Es decir, que se esperaba todo lo contrario, que San Sebastián fuera un equipo que tuviera hoy quizá hasta cierta ventaja con esta medida. Sí, totalmente, pero te voy a decir algo. Si tú analizas los otros equipos, todos los otros equipos tienen algún jugador que pasó por la fila de San Sebastián. Ahora mismo el Centro Juvenil Don Bocco tiene a Pepe y a su hermano Maicolo. La cancha tiene al chino. José Horacio tiene a Elisaú Muñoz y tiene a otros jugadores que han pasado por San Sebastián. San Sebastián es realmente la gran finca del balonceto en Moca. Y bueno, obviamente son 12 puestos y no caben todos en el Cruz San Sebastián y han pasado a otros equipos. Eso no ha perjudicado porque nos están metiendo canazos, nos están ganando, pero esa es la vida. Manolo está con José Horacio. Manolo está con José Horacio, que era jugador de San Sebastián. Que era jugador de San Sebastián, es cierto. Entonces, San Sebastián es una gran cantera de jugadores que lamentablemente no pueden destacarse todos en San Sebastián por la limitación que existe de que solo hay cuatro equipos. Hablando de San Sebastián, San Sebastián vino en un momento de un 0-3 y fue incluso campeón del evento. ¿Cree que San Sebastián tiene la posibilidad de levantarse de nuevo y competir o llegar a la final o incluso hasta ganar este torneo, aún habiendo comenzado con 0-3? Yo creo que sí, yo confío en mi equipo, es lo que me toca decir. Yo confío en mi equipo. Creo que San Sebastián, todos los equipos quieren dejarlo fuera porque saben que no es fácil una semifinal con San Sebastián, que no es fácil una final con San Sebastián, porque San Sebastián siempre ha sido el equipo a vencer en el baloncesto superior de la provincia española. Además tiene muchos recursos para regresar, no recursos económicos, hablo de recursos humanos. Así es. Para poder regresar a cualquier equipo en cualquier momento en este torneo, por eso es el mal ganador. Así es. Correcto. Bueno Jaime, pues simplemente un mensaje final a la fanaticada de San Sebastián, del baloncesto en sentido general y del quinto tiempo que está viendo. A la fanaticada de San Sebastián, a la fanaticada de los otros tres clubes que siguen asistiendo al baloncesto superior con refuerzo de la provincia española. Este evento hay que cuidarlo. Es el principal evento, no solo deportivo, sino de cualquier tipo ahora mismo en la provincia española. Estamos de acuerdo. Que más aglomera personas en la provincia española. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo y gane quien gane. Esto es una victoria de todos los mocanos y de todos los habitantes de la provincia española. Muchísimas gracias a Jaime Rodríguez, que estuvo hablando con nosotros de baloncesto en sentido general para este programa Quinto Tiempo. El baloncesto es mi pasión y sé que también es... El baloncesto es mi pasión y sé que también es mi pasión y sé que también es mi pasión y sé que también es mi pasión. El baloncesto es mi pasión y sé que también es mi pasión y sé que también es mi pasión.